Ese día no prendió la pc y bueno estaba rota ay no le hiciste bueno le metiste el pito digo Contexto el otro día estaba haciendo tarea tranquilamente cuando vi que un youtuber llamado Pancho Fox había aprendido directo y me metí a ver qué hacía al final me puse a jugar cupead con él y este vídeo recopila los mejores momentos del directo que hice ese día jugando con él así que pónganse como dos agarren una botana y un refresco y prepárense para ver como dos zorros juegan cupead como se dispara no me para ah me colé en el directo no estoy jugando huevos el de él es 100% gratis me pegaron me pegó no pe**o uff chido de mierda me pegaste que onda ah no la madre me volvió a pegar se corta en esto peludo rata miserable ríe usted dale yo no ay ms no ahí está soy pobre ser humilde p***o rata no me morí no me morí no me morí no me morí a estar a cómo qué esquivada eh no me morí a estar No, pues no morí. ¡No, sí morí! ¡Revíveme, pofa! ¡No! ¡Puta que yo vivo! Tranquilo, hermano. Yo lo resuelvo. No te fallaré. No tengo... Parris. ¡Toma, parcan! ¡Lo vi, cabeza de huevo! ¡Ahí estamos! ¿Celebramos? ¡Me puedo llevar al piso 6 al menos! ¡Pues bueno! ¡No! ¡No! ¡Ah, es que con este sí! Ok, este nivel no te lo he jugado con este. ¡Nice! ¿Qué hago con la pendeja esta? ¡No, no le vi! ¡Esquivo, esquivo! ¡Leo tu derecho! ¡No tenés! ¡Sos mujer! ¡Veo los míos! ¡Peor! ¡Soy negro! ¡Me desaparezco! ¡No, mam! ¡No, se murió! ¡Muchas bebidas! ¡Muchas bebidas! ¡Ah, no! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Alan, qué pendejada hiciste! Yo no hice nada, te lo juro. ¡Le dale! ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Muchas me la vida! ¡Hemos muerto! ¡No! Hay que ir a donde va él. Hay que seguirlo. ¡Oh! ¡No, de ver cómo le tiran la bola de mugre! ¡Ah, pero se destruye el dos, es cierto! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! No le di, pero bueno. ¡Ahí se va, ahí se va! ¡Sale! ¡No sé! ¡Puede ser a fin de mes! ¡Digo, a finales de año! ¡No sé! ¡Vamos! La vaca y el otro. Hubiera aprendido delante, pero fui estúpido y se me fue. La Xbox se está haciendo directo y te considera como papá XD. ¿En serio? ¡Nos descubrieron! ¡Es la gestapa! Peor que me fui a jugar porque mi pinche control ya me dio drift. ¡Mi drift, por favor! ¡Drift, no me vayas, por favor! ¡Drift, control de mierda! ¡No esté de mierda! ¡No! Es que me andan acarreando la puta. ¡No, drift, mira! ¡Funciona! ¡Control! ¡No! ¡Wei! ¿No se es mi Wi-Fi? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dispara, mierda! ¡Dispara, control! ¡Wei! ¡Wei! ¡Tengo drift! ¡No, el drift! ¡Me estoy soplando a ver si... A ver si jala! ¡Ah! ¡Qué mer... ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Perdemos altitud! ¡Sujeten esto! ¡No se había pescado! ¡Tú que esperas reaccionar! ¡Javi! ¡Hemos muerto! ¡De la gran puta! ¡Ya se me cansa mi alma encima! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Por qué me maltratan, gente! ¡Qué tiempo que me quieren matar! ¡Ya están! ¡El lejo no dura nada! A ver... ¡Por favor! Drift... ¡Mierda! ¡No! ¡Haga! ¡Perdad! ¡Ya los vi! ¡Enterrado! ¡Voy! ¡Voy con lag! ¡Voy con drift! ¡Más quiero! ¡Y no disparo encima! Bueno, te quito una... ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no escribes ese dinero? A ver, voy a valer verga, pero vamos a valer verga con tenidas, al menos. ¡Voy con lag! ¡No, no! ¿Qué pasa? Bueno, lo intentamos. ¡Oh, veo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Más rápido, más rápido! ¡Lente! ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más los pantanos que el rato por dos! Es que estoy con una pantalla completa encima. Yo no estoy acostumbrado a tantas partículas... Verlas tan grandes. ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Va! 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 Una vida, si de pro player soy Uy, uy Papá, protéjame, papá, por favor Dios, está aquí Ya lo logré descifrar, jugar con control Al fin, después de 20 muertes Todo lejos necesitaba ¡Oh, lo logré! Al fin Dios, por favor Perdona Ahora sí, los dos Papá, no Papá, me caí Papá, mi pata No ¡No! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Gana mal! ¡Hue de 20 intentos, magia! No quiero jugar ¿Cómo que pueda con su papá en real? No, yo soy un youtuber que llama Pancho Fox ¡22 minutos! De pura calidad, papá Con un pro player Yo fui más manco que una piedra Pero con el control Si no con el teclado Me la verdad, peda Ah, estuvo gracioso Esto sale para video Esto sale para video Lo subo, jugando con mi papá Estuvo chido, XD Bueno este video ya se acabó Espera, todavía no te vayas Te tengo una invitación y una propuesta Que te puede interesar muchísimo No tienes consola y quieres jugar los juegos de moda Pero tampoco tienes dinero para comprar juegos de PC Pues no busques más Gracias a nuestros patrocinadores que no nos patrocinan Estaremos regalando un código de Xbox Game Pass para PC Pero para poder participar vas a tener que ser el primero en ganar Así que inscríbete hoy mismo al evento de Minecraft menos televisado del mundo Y compite por este gran premio Toda la información en mi Discord o en la publicación de la pestaña Comunidad Gracias por tu atención ¿Vertencia para cardíacos? ¿El Xbox Game Pass trae acceso al Furry Lock 2? ¡Qué bendición! Se recomienda discreción ¿Qué? ¿La gallina para qué cruzó la calle? ¿Para culiarse a un gato?